En un pueblo con un mar, una noche Después de un concierto Tú rindabas detrás de la barra del único mar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo tu pata Con una condición que me dejes abierto luego de tus ojos pegadas Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche caí al cielo del amanecer todo mi repertorio Los clientes del mar uno a uno se fueron marchando Me fui a cerrar, no me dije cuidado chaval, me estás enamorando Luego todo pasó, de repente un trago empieza a salvar Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tus patas En un pueblo con un mar, yo quería dormir contigo y tú No quería dormir sola Y no quiero racer 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!